Son las 7 de la mañana con 39 minutos, amigos, gracias por acompañarnos. A continuación vamos a dialogar con el señor asambleísta Diego Matovelle, de ADN, que es también representante de la provincia de El Azuay. Y lo vamos a hacer vía internet, porque obviamente está en la capital de la República, en la Asamblea Nacional. Diego, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hay una polémica, como usted conoce, con una reacción masiva de las autoridades, las principales autoridades, después de que el presidente de la República, bajo decreto ejecutivo, pues ordena el paso de la administración de Selec Sur hacia la capital de la República, desde Cuenca. Queremos conocer usted, como cercano al presidente, como parte de ADN, cuál es la razón que se tomó para que esto ocurra, y obviamente el rechazo también de las autoridades, sobre todo de la provincia de El Azuay. Bienvenido, buenos días. Mi estimado Hernán, muy buenos días. Un cordial saludo también a toda la ciudadanía, que nos están viendo a través de los distintos medios, digitales y convencionales. Bueno, el señor presidente de la República ha tomado una decisión en cuanto al domicilio, y la ubicación de Selec para poder ejecutar un control, una fiscalización, una auditoría a ciertos movimientos y a ciertos detalles que estarían vinculados en actos de corrupción muy fuertes. Esto no afecta a la ciudadanía, hay que tenerlo claro. No podemos dejar que se lleve a un tinto politiquero, porque estamos en elecciones. Selec Sur queda en El Azuay. Es decir, no va a haber ninguna afectación a las zonas de influencia en cuanto a las dos apostas que por ley corresponden. Recién inclusive el gobierno nacional ha hecho ya un pago de tres millones de dólares aproximadamente a varias de estas parroquias rurales que necesitan, y no se lo había hecho en gobiernos pasados. Se lo viene haciendo, se lo viene trabajando, se lo hace mancomunadamente. Selec Sur queda en Azuay, donde corresponde. Sin embargo, Selec Matriz, en su mayoría, ya estaba en Quito, y eso lo trajeron hace muchos años. La parte, sin duda, hablamos de un porcentaje más o menos entre el 70 por ciento. Pero existe un personal que está allá, en el cual se han detectado algunas anomalías y direccionamientos en contratos que benefician a ciertos grupos económicos dirigidos por algunos familiares y algunos actores o exactores políticos, y eso causa un problema gravísimo. En este momento el gobierno tiene una lucha frontal anticorrupción. Eso tiene que quedar claro a la ciudadanía también. El gobierno está enfrentando a grupos muy poderosos, enquistados, y que no quieren soltar, no quieren dar las instituciones porque han hecho lo que han querido. Existen caciques que han manejado a su entorno las instituciones del Estado. El control, los entes de control que están en Quito, necesitan trabajar de manera articulada y mancomunada. Sin embargo, existen direcciones, existen cargos. Recordemos que en Selec no tienen suelditos pequeños, y aparte de eso se les debe pagar por domicilio, por movilizaciones, por viáticos, a gente que pasa en Quito. Sin embargo, como tiene domicilio en Cuenca, pues tienen que ser beneficiados. Y así una cantidad de direccionamientos en contratos que se los hace abusando de que Selec tiene como domicilio en la ciudad de Cuenca. Selec nace en Quito, obviamente por ser una corporación de gran influencia en los temas eléctricos del país, y al año fue pasada o trasladada mediante un decreto a la ciudad de Cuenca. Posteriormente, durante el ministerio del Cuenca, Esteban Alboros II, se trasladó a mucho personal acá a la ciudad de Quito y se lo ha venido manejando de esa manera. Lo que el gobierno está haciendo en este momento es barriendo completamente las instituciones públicas. Y el sector eléctrico ha sido una cloaca también. Sí, lo digo también porque existen otras instituciones que también las estamos revisando. Yo también estoy fiscalizando y me voy encontrando cada vez con sorpresas. Y eso no vamos a permitir, no vamos a solapar la corrupción, venga de donde venga. Avanzaremos en los próximos días, entiendo que se darán algunos comunicados donde se va a especificar un poco más en cuanto a los análisis que se han hecho dentro de las fiscalizaciones internas del gobierno, dentro de las fiscalizaciones que yo he realizado como asambleísta, y también de los estudios y revisiones que ha realizado Contraloría en Selec. Ahí hay muchas sorpresas que se han venido encontrando, detectando, y esto ha hecho que el presidente de la República solicite mediante un decreto el traslado para poder tener el control. A la larga es lo que se ha venido haciendo. Sin embargo, Selec Matriz en Azuay simplemente ha estado beneficiando a un grupo de personas. Le doy un ejemplo rápido. Yo realicé una mesa de trabajo con comunidades de Sevilla de Oro y ellos me comentaban que siempre los mismos suestudos llenaban los contratos que debían asignarse a las asociaciones de acá de estos sectores. Sin embargo, venían grupos de las mismas personas y se asignaban los contratos. Eso pasa en los mantenimientos vehiculares, eso mismo pasa, los mismos suestuditos tienen el manejo en varios temas administrativos de Selec. Queremos impedir la corrupción, no podemos permitir el tema eléctrico. Es una situación muy grave que el gobierno tiene que enfrentar. El gobierno está en un momento crucial este momento y tiene que responder a la ciudadanía. Y para poder responder a la ciudadanía hay que tomar decisiones. Y eso es lo que ha venido haciendo el gobierno nacional. Diego, buenos días. Bienvenido. ¿Cómo afectaría esta decisión en la operación de Selec? En absolutamente nada, como digo, continúa normalmente, pero sí nos van a beneficiar a los ecuatorianos, porque Selec es una corporación que regula todo el parque energético del país. No va a afectar nada porque Selec-SUS sigue operando con normalidad en Azuay. Hidroazogui sigue operando con normalidad en la parte del cañazo. Es decir, continúa, pero sí ya no van a poder manejar esos caciques acostumbrados a direccionar contratos y a beneficiarse de Selec. Ya no lo van a poder porque los entes de control están en Quito. Eso hay que entender. La parte crucial, central, está en la ciudad de Quito. Yo soy una persona anti-centralismo, pero tenemos que hacer las cosas de una manera ordenada. No podemos permitir la corrupción. Y eso es el decreto que tiene esta decisión y este decreto. Diego, no sé cuál es el alcance. Quisiera que nos explique el alcance, porque el decreto no especifica estos detalles. Es decir, Selec pasa exactamente qué a Quito y qué se queda en Cuenca, porque puede uno pensar, o al menos algunos han pensado, es que todas las personas que están trabajando aquí deberán pasar a Quito y si es que no serán contratadas otra persona. Es decir, va a desaparecer Selec. ¿Cuál es el alcance que tiene este decreto ejecutivo, Diego? Bueno, justamente lo que le manifestaba, esto está llevando a una tendencia politiquera con la cual quieren desprestigiar al gobierno. Selec se divide también, o tiene una rama que se llama Selec Sur, y eso opera normalmente en el Azuay. Y es la que se encarga justamente en el manejo de todo lo que tiene relación a la corporación en la parte del Azuay y zonas aledañas. Entonces, no va a haber ninguna variación que, por ejemplo, las parroquias rurales que se han beneficiado, y por ley corresponde, pues, darles una participación y una obra pública a estos sectores, no va a haber ninguna variación. Lo único que se hace es algunos cargos importantes, directivos, llevarlos a Quito para que allá puedan ser controlados y puedan desde allá ejecutar secciones con distintos dientes de control, como por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ese traslado también nos cuesta a nosotros, porque ellos están cobrando por viáticos y, sin embargo, pasan en la ciudad de Quito. Es ahí donde se opera, donde se trabaja. Están cobrando por residencia. No son valores pequeños, son valores altos, que pasan de mil quinientos, dos mil, tres mil dólares, cuatro mil dólares mensuales por persona. Entonces, no va a haber una afectación en lo absoluto, que eso los cuencanos tengan la certeza. Selec Sur sigue operando desde la ciudad de Cuenca, que es decir, con normalidad todo, sino unos pocos funcionarios tendrán que trasladarse a la ciudad de Quito para trabajar y poder ser controlados. Este momento existe una fiscalización bien fuerte. El presidente Novoa está tomando la batuta, el control, y quiere saber qué es lo que está pasando a profundidad y para eso tienen que estar sentados en las mesas de trabajo en la ciudad de Quito y respondiendo por algunos actos que se han cometido y corrigiendo los que se vienen en lo posterior. Ahora, por ejemplo, Selec está ya, me parece que es para el mes de febrero, si mal no me equivoco, ya activando la represa Toachipilatón, una inversión que lo ha hecho este gobierno en este momento para que pueda activarse cuando estuvo abandonada durante algunos años. Se llegó hasta un 90% quizás y se abandonó. Este momento se ha hecho ya la reinversión de la Toachipilatón y esperamos ya que desde febrero pueda dar los más de 300 a 400 megavatios en energía eléctrica. Seguimos avanzando, Selec, como digo, es a nivel nacional, no solamente está en el austro, pero sí, obviamente, también hay que reconocer que en el austro están quizás las hidroeléctricas más grandes que nos han dado energía a todo el país. Pero hay que poder tener un control y esto se opera desde la ciudad de Quito en las partes grandes, en las partes administrativas, operativas. Sin embargo, Selec-Subs, que regula a las hidroeléctricas que se encuentran en el Azuay, continuará con normalidad, los funcionarios seguirán en la ciudad de Cuenca y se avanzará de esa manera. Diego, por ejemplo, han escuchado, no sé si han escuchado las críticas de algunas autoridades aquí en la provincia del Azuay, que si es que hubo problemas de corrupción había que subsanarlos, no llevarse la administración a la capital de la República. Y como ha escrito el presidente de la República, como que ya estamos dándole una cumbre y no hay por qué decir que él es un centralista, ¿cómo entender estas reacciones que finalmente han preocupado acá los Azuayos y que incluso hoy el Consejo Cantonal se va a reunir para protestar ante esta decisión del presidente de la República? Bueno, no son decisiones fáciles que el presidente debe tomar. Yo aspiro que sean siempre las más acertadas. Estaré muy atento a que se cumpla con esta lucha anticorrupción. Yo personalmente estoy fiscalizando y algunos temas en Selec. Sin embargo, el presidente requiere de que esté domiciliada en la ciudad de Quito para poder accionar y reaccionar de una mejor manera. El hecho de que tenga su domicilio Selec Matriz ha permitido que varias personas manejen a su antojo la corporación desde cuenta. Sin embargo, como digo, Selec Sur operará, continuará. La parte administrativa es necesaria que esté domiciliada en la ciudad de Quito. Eso va a optimizar costos, va a optimizar todos los gastos en temas administrativos y operativos y se va a poder ejecutar un mejor control. Los entes rectores que controlan la Selec están en Quito. Esa es la manera. Son unos pocos funcionarios que tendrán que trasladarse. Ahora, ¿cuáles son los intereses politiqueros que están atrás de algunos actores políticos que protegen quizás sus intereses a sus candidatos? Otros, sin duda, a lo mejor no conocen a profundidad. Se dejaron influenciar de actores un poco con más relevancia, digamos, de alguna manera. Sin embargo, yo lo que les puedo decir es que está bien. O sea, yo soy un puencano, soy un azuayo. Siempre lucharé por los temas que beneficien a mi provincia. Pero hay ciertos actos que tenemos que encontrar cuál es la lógica y qué es lo que se pretende. En este caso, pretendemos corregir los problemas que se vienen dando en Selec. Selec Sur, como digo, continúa en el Azuay, no hay ningún inconveniente. Pero muchas de esas personas que hoy se rasgan las vestiduras y que están defendiendo, tienen intereses también en Selec. Tienen intereses. Existen asesores, existen familiares de exministros, existen proveedores que están ahí chupando la sangre a los ecuatorianos. Y eso no vamos a permitir. Como digo, la información ya en su momento no estamos nosotros protegiendo a nadie. Como digo, se están haciendo las auditorías y van a saltar muchas cosas aquí. También existe una persona que hace, mediante unas funciones regulares, ha hecho algunos actos dirigidos en contratos millonarios. Todo esto tiene ya en conocimiento la presidencia de la República. Es por eso que toma las decisiones. Y el traslado se debe llevar a la ciudad de Quito para poder ser desde allá la parte grande, como está en el resto de corporaciones del país. Diego, sin embargo, en Cuenca hay excelentes técnicos. La pregunta es, ¿habrá despidos? No es por la parte técnica, ojo. Eso tiene que continuar. Por eso Selec-Sus continúa en el Azuay normalmente operando. Seguirán los técnicos, seguirán trabajando, también parte administrativa, operativa. Pero la parte que maneja, sin duda, temas a nivel nacional, tienen que ser controlados en la ciudad de Quito. Esa es la manera como se puede articular. En Quito está concentrado todo o la mayor parte de instituciones rectoras. Que tengan la tranquilidad, las personas que están trabajando en Selec-Sus van a estar ahí. Sin embargo, lo que es Selec-Machís va a operar en la ciudad de Quito, al menos el presidente de la República ha dispuesto eso, con la intención de mejorar la eficiencia de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Ahora, Diego, quería consultarle una reflexión también con respecto a este tema. El golpe político que está, Rías, entiendo usted que hay que medir eso ya en las elecciones, esta decisión del presidente de la República, ¿cómo van a contrarrestar? Porque obviamente ha causado mucho malestar. A lo mejor, como usted dice, por falta de información o falta de conocimiento. Pero no era de empezar al revés, presentar las denuncias con nombres y apellidos en la Fiscalía y determinar responsabilidades y no sufrir un aparente golpe político que ustedes, como ADN, podrían sufrir con el candidato a la reelección o el candidato a la presidencia Daniel Novoa. Le consulto. El presidente de la República se ha caracterizado por no estar con medias tintas y tomar las decisiones fuestes y difíciles. Pero para eso hemos sido elegidos, para tomar las decisiones fuestes y difíciles, no hacerlo en un plano politiquero como quizás otros personajes sí lo están haciendo. Solo hagamos un breve análisis y veamos a quién apoya el prefecto, a quién apoya el alcalde, a quién apoya algunos de sus otros personajes asambleístas, a quienes están apoyando. Entonces, desprestigiar al gobierno es una forma de politizar para afectar a que la persona que quiere ir a la reelección no lo haga. Sin embargo, la responsabilidad prima. Tenemos que tomar decisiones. Yo lo hago como asambleísta. Tomo decisiones también. Sé en dónde voy a fiscalizar y en dónde no. Presioné, revisamos en el tema IES. No vamos a permitir corrupción en el tema IES. Cuando el presidente de la República se enteró, hizo un análisis y pidió también que se corrija esto. Y eso hizo que el directorio y los responsables del IES desvinculen ya a una persona que está siendo procesada en fiscalía, que nadie la quiso tocar durante años por el poder político y económico que manejaba esta persona. Entonces, es una lucha difícil. Sin embargo, lo está haciendo el presidente con toda la responsabilidad porque prima el beneficio de los ecuatorianos. Ahora, aquellas personas que tratan de desvistuar, que tratan de confundir a la ciudadanía, tienen otros intereses. No solo en SELEC, porque también tienen intereses en SELEC algunos, no todas las personas que han suscrito, pero algunos sí tienen intereses muy directos y también tienen el interés de desprestigiar al gobierno. En este momento es Daniel Novoa versus algunos personajes que han hecho y han deshecho y que se incomodan con lo que está pasando. Entonces, la lucha anticorrupción siempre va a causar una resistencia. Y existen muchas personas que están siendo representadas a través de actores políticos a grupos económicos que se están beneficiando. Y eso el presidente lo ha dicho categóricamente. No va a permitir más corrupción en el país. Gracias, Diego. Muy amable. Gracias por la entrevista. Tengo un buen día. A usted, mi estimado Hernán. Muy buenos días con todos. 7.57, vamos a una pausa, amigos. Regresamos, tendremos mucho más aquí en Coincaldía.